Laticando con amigos De los veinte que tenía dos o tres no más quedaron Los que me echaron la mano cuando se acabó el centavo Un día me dijo mi viejo entiende que es importante No olvidar de donde vienes y saber lo que uno va a ver En estos tiempos hay algunos que presumen de humildad Escupiendo a los de abajo son los mismos que le te hablan por detrás Y te saludan de abrazo se la pasan criticando a los demás Sin ponerse en sus zapatos ¡Hora bola de envidiosos! ¡Hasta lo que no comen les hace daño! ¡A poco no! ¡Compa Maico Carvajal! ¡Y tócale bonito un corazón gitano! Me pregunto quien les dijo que la humildad se presume Desde cuando el oro ocupa Para brillar quien le ayude Se confunden mis amigos y piensan que aparentando Lo que no traen en la bolsa Lograrán ser respetados No es lo mismo ser un perro en tierra de lobos viejos Que en terreno de los gatos Va cabrón, cabrón y medio En estos tiempos el amor tiene número de cuenta y se alquila en corazones La traición se ha vestido de amistad y no faltan los bocones Me despido sin raspar muebles plebada Tengo mis propias razones Música Música ¡Gracias!